Y este martes en el Teatro Sánchez Aguilar se presentó oficialmente el teaser de la obra denominada Tutti Frutti, siendo esta un espectáculo recopilatorio del rock and roll desde la década de los 70s hasta la contemporaneidad. Pedro Moscoso fue el encargado de la dirección y coreografía de esta presentación, acompañado de Israel Maldonado como director musical y contando con la presencia de Gustavo Pacheco como artista invitado. Este espectáculo tendrá piezas musicales de artistas internacionales como Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, The Rolling Stones, Queens, entre otros. Netamente empezó como espectáculo de danza, pero siempre se sabía que queríamos que sea la música en vivo. Entonces a mí como director y coreógrafo me encanta esta fusión, poder crear como una especie de concierto, con espectáculo, muy rock and roll, muy fiesta, muy libre, muy divertido, para entretener, pero también para que la gente se vaya con emociones. Y para mí, como todo espectáculo que a mí me gusta, que sea una montaña rusa, que tú vienes, sonrías, llores, bailes, después vuelvas a llorar, después vuelvas a sonreír, no sabes por qué estás llorando y después todo pasa. Entonces tú disfrutas y para mí es eso, es una fiesta, algarabía y es libertad. El rock ha sido partícipe de todos estos movimientos, el rock siempre ha sido el género que ha llevado como portaestandarte el derrocar el status quo, el ser rebelde, y esta obra va avanzando desde los años 50 con Elvis, los años 60, 70, 80, hasta inicios de los 90, en donde abordamos pues es el despertar, aún seguimos evolucionando como sociedad, pero el rock and roll tuvo un papel importantísimo en toda esta revolución.